Tres cosas que de seguro no te diste cuenta en el nuevo trailer de mi villano favorito. Hay algo de lo que muchos están quejando y la verdad no tiene sentido y es que a pesar de que ha pasado muchísimos años desde la primera película de mi villano favorito, las niñas, Margo, Edith y Agnes no han crecido pues siguen siendo prácticamente las mismas niñas que hemos visto en las películas pasadas, algo que para muchos no tiene sentido. El diseño del hijo de Gru tiene un inmenso parecido a Jack Jack, el hijo de Mr. Increíble y al parecer no le cae para nada bien su padre Gru, al igual que también a Jack Jack no le caía del todo bien su padre Mr. Increíble. En el nuevo trailer no apareció Vector por ningún lado por lo que muchos se siguen preguntando qué sucedió con él, recordemos que en el corto que salió hace poco lo observamos que sigue atrapado en el espacio, razón por la cual no volverá en esta película y posiblemente no vuelva nunca más.